Música En estado crítico por un impacto de bala cerca del cráneo, se encuentra Cindy Vencesgui Hernández de 13 años de edad, sobreviviente de la masacre ocurrida la noche del domingo en el municipio de Tuxpan, informó la Procuraduría General del Estado de Michoacán. La niña que permanece en estado delicado es Cindy Vences Hernández de 13 años de edad, nos refieren que ella presenta una lesión cerca de su cráneo, es por ello que se encuentra en una área más complicada o en su estado de salud se puede clasificar como grave. El resto de los lesionados por impactos de bala en diversas partes del cuerpo, siete menores y una mujer adulto, continúa delicado pero estable. El resto de los heridos están con lesiones leves que pudieran tener un tiempo de sanación de aproximadamente 15 días, son lesiones que no ponen en riesgo su integridad física. Con el apoyo de la policía de Tuxpan la madrugada y mañana de este martes, los siete cuerpos de las víctimas mortales de esta familia fueron trasladados a ese municipio. En una primera información nos comentan que fueron llevados con escoltas de la policía municipal para poder ser trasladados a esta demarcación de Tuxpan. Los lesionados permanecen bajo vigilancia de las autoridades estatales en hospitales de la capital michoacana. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.